Ay, dígame, Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te ponía grita. Ay, déjate el pantalón, que el pancionita se sequita. Yo sé que tú eres malito, y él te pena, me eres chiquita. Ay, 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 Lupita, 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 ay, Lupita. Ay, dígame, Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te ponía grita. Ay, déjate el pantalón, que el pancionita se sequita. Yo sé que tú eres malito, y él te pena, me eres chiquita. Ay, ay, Lupita, pit, 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 pit. Ay, 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 Lupita, pit, 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 pit. Turi, pit, 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 pit. Ay, 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 Lupita, pit, 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 pit. Turi, pit, 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 pit. Ay, dígame Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grita Ay, déjate el pantalón, que el pan te ahorita se te quita Yo sé que tú eres malito, ¿y quién te ve? No me eres chiquita Ay, 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 Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grita Ay, déjate el pantalón, que el pan te ahorita se te quita Yo sé que tú eres malito, ¿y quién te ve? No me eres chiquita Ay, 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 look T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Matías, el amor ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video